Hoy se cumplen nueve años del mayor atentado terrorista de la historia, con casi 3.000 muertos. A primera hora del día 11 de septiembre de 2001, sobre las 8.45 hora local, cuando millones de neoyorquinos se dirigían a sus trabajos, las Torres Gemelas de Nueva York quedaban reducidas a escombros tras ser embestidas por sendos aviones comerciales con pasajeros secuestrados por un comando de la red terrorista Al-Qaeda. Minutos después, contra el Pentágono, en Washington, impactaba otra aeronave y un cuarto avión se estrellaba en una zona boscosa de Pensilvania. Inmediatamente el pánico y la desesperación se apoderaban de la Gran Manzana, donde una gran columna de humo podía verse a kilómetros de distancia. 15 minutos después, y con las cámaras de televisión retransmitiéndolo en directo para todo el mundo, otro avión impactaba de igual manera contra la segunda Torre Gemela. Pasada escasamente una hora, los dos rascacielos del complejo World Trader Center, dañados en sus estructuras por el fuego, se desplomaban de golpe, sepultando a miembros del servicio de bomberos y policías que se encontraban a pie de calle. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!